¿Qué pasa con el museo? ¿Cómo sabe usted de eso? Una amiga que miento ¿Que no la dejaron filmar? ¿Usted es vecino de Barranco? Claro, soy vecino de Barranco ¿Usted dice que una amiga suya trató de entrar con cámara y no la dejaron? No la dejaron entrar. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada Ya, brazo ¿Ha visto lo que me acaba de decir? ¿En realidad no? ¿Que apuntaron las cámaras? Que me dijo que borra la cámara porque no me van a dejar entrar con cámara porque una amiga suya la semana pasada trató de entrar vecino de Barranco Sí Oye, es una señora que ha pasado solita, nadie la había amado Es una chica del Pragero Pero nada, no sé Es un espacio público No deberían decir no Entonces estuvies frente al... Al MAC Bueno, lo que se supone que es el MAC Y tú ayer dejaste un comentario Ayer fue, ¿no? En la habitación de Sierra ¿Qué decía tu comentario? Decía de que esto fue un lugar muy bonito para mí porque bueno, yo en realidad digo tengo un pecho verde por ahí Y todas las mañanas que me despertaba era brava sobre el sol que caía por la laguna que antes estaba aquí una cabaña y siempre venía a jugar a un complejo de juegos Habían truchas, habían botes ¿Habían truchas? Truchas Bueno, truchas no sé, unos peces Unos peces ¿Tú has parado? ¿Cuántos días siendo? Tengo 19 ¿Pero cómo has vivido? Porque dicen que esto... Vivo desde los... Desde que nací vivo acá pero esto ha pasado hace 5 años Desde el 2002 Carlos, tú dices que has venido acá a jugar en el parque Claro, venía acá a jugar, venía con mis amigos, venía a veces a pescar ¿Y hay algún momento en que tú comenzaste a ver que el parque empezó a deteriorarse? En realidad cuando pasaba de noche sí estaba oscuro, a veces estaban apagadas y la gente decía que era peligroso entrar Pero... ¿Porque no estaba enrajado? No estaba enrajado, claro Habían solamente unas vallas de madera Pero era por falta de... de la municipalidad, no, que no hacía nada Pero creo que eso es que ponían ganas Y hace 4 años, esto está más o menos, bueno, más o menos no, realmente enrajado ¿Tú has podido conversar con algunos amigos tuyos, barrentinos o vecinos y escuchar su opinión? Sí, sobre todo, bueno, amigos que dicen que querían, quisieran entrar Porque eso era como que el lugar más importante de reuniones Es que Barranco no tiene un centro comunal Vamos para allá Barranco es un pueblito, ¿no? Es lo más pequeño de Lima Uno de los únicos lugares donde realmente se vive todavía la Asociación de Pueblos ¿Tú has ido a los carnavales de Cajamarca? De la calle Cajamarca Sí, finales Es increíble Entonces, ¿qué? Entre amigos comentan esto Claro, es que Barranco, como te digo, no tiene un centro comunal Entonces, este, era importante al menos estar aquí Entrar a ver a la casita esta, que es el centro cultural O estar en los parques, en los juegos Cuando surgieron este parque, hicieron otro parque por allá ¿Dónde? Es un parque temático Más o menos, después del Chipoco ¿Cómo se llama? Se llama, es un parque temático Claro, es un parque temático Del elefantito, del abertito Que poco a poco se fue desfriendo Porque al fierro le cayó una La cabeza de la jirafa le cayó una niña Le cayó una pierna Toda una desgracia ¿La cabeza de la jirafa le cayó una niña? Sí, 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 lo que soy Ay, veneno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iri Pero ese parque nunca pudo ser realmente un centro Bueno, todavía me van a jugar niños Sí, pero como que no, no, este Resparan los juegos Están todos oleados Aparte que están mucho más expuestos Porque parte de la calle Eso era como que un refugio Estaba más grande Claro Y entonces, hasta ahora con los amigos ¿Tú extrañas este parque? Claro De hecho que se extraña Hace poco tiempo vine aquí Este... Y bueno, anoche lo cierran Así que no, no puede ser mucho tiempo Salgo a estudiar, vengo acá un ratito Y me voy corriendo Porque... Te botan, te botan de aquí Entonces, bueno, es normal Porque... Sí, yo hablo con Juliana Borea Que es una de las voceras Es... Encargada del proyecto museológico Y ella dice que este es un espacio público Tú como vecino que vives frente a este espacio Y que has vivido antes en el parque ¿Tú dirías que para ti tú lo sientes como un espacio público? Bueno, en realidad no es un espacio público Yo considero... Lo digo de público que tienes que... Te puedes sentar con dos personas en una banca ¿Cuántas bancas hay? Creo que cerca de ocho 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 bancas, no, no creo que hayamos Y... Unas bancas hasta... Contemporáneas Así con diseños extraños Que hiciste... Esto es una obra de arte Creo que las han cambiado ya Vamos a ver las obras Hubo unas giras bien bien extrañas Y este parque lo cierran creo que a las diez A las... No, a las ocho A las ocho, uchu, chucho O sea, no puedes venir a... Está jodido Ah, vine a la reinaugulación Hicieron una reinaugulación Para decir que es un espacio público Que fue hace como un mes o algo Más o menos Y me parece muy gracioso Porque la gente... Como que siempre están las fiestas privadas Y eventos súper cerrados Uh-huh Pero ese día Abrieron las puertas al público Pese a que había una Carta de manifestantes en la puerta Si ¿Cuántos manifestantes teníamos? Más o menos unos veinte Más o menos unos veinte Uh-huh Y subieron desde la mañanitas O sea, vino la prensa Dijeron que esos manifestantes Estaban como que manipulados O asustados por el alcalde En realidad yo creo que eran Vecinos organizados Porque hay toda una junta de vecinos Que tiene interés ¿Tú tienes un tipo de relación con el alcalde? No, no, no Con la municipalidad ¿Tú simplemente opinas que quisieras Que ese parque no esté enrejado? Si, en realidad no hay que ser enrejado Y las rejas de por si son Fronterizas así fuertes No, vamos a tocar las rejas así Podemos Son unas rejasas Que ahí me... Yo me trago un mes Cuando me desperté una mañana Y vi un tremendo bodoque Al frente de mi casa A ver Es fierro pues No, no puede pasar Fierro bien, bien fuerte Y están enrejados por todos lados Por allá Yo no he llegado hasta el otro extremo Hay otra puerta por allá Que no la utilizo Hay otra puerta que no está abierta Si, que no está abierta Por este pasadizo Y estas han rejado todo, todo, todo Han rejado totalmente todo Totalmente todo Si tú pudieras Ser alcalde de Barranco No por un día Porque un día no se podría hacer esto Si pudieras re barnizar esto Tú como vecino Como miembro de la comunidad ¿Por dónde empezarías? Bueno, primero cambiar las rejas Para ser más unidad No te gusta Es un hecho que no te gustan las rejas No te gustan las rejas Deberías Creo que a nadie le gustan las rejas En realidad Son demasiado... Parece una jaula Parece como que se hubieran empecinado En hacer esto privado Ustedes no No entren Y este... Bueno, primero cambiar las rejas Luego hacer... Estoy este... Con ganas de hacer un espacio público Real ¿Tú tienes ganas de hacer un espacio público? Yo quisiera hacer, bueno, no sé Dentro de mis sueños alcalde Este... Próximamente Próximamente Este... Bueno, un parque Que también incluye ciertas decoraciones Cierta parte del arte contemporáneo Como en otros parques también se puede hacer, ¿no? Han puesto arte más contemporáneo para el malecón Es una buena opción Es un espacio público Es un parque Pero ciertas esculturas Y esto también se podría hacer así Por ejemplo Ponernos un anfiteatro En Barranco no hay anfiteatro Acá había un anfiteatro, ¿no? En realidad no lo había ¿No lo había? ¿Qué era? Pero deberían poner un anfiteatro Por ejemplo Hay tantos grupos en Barranco, electrónicos Y ya, lo sé Es que esto no depende ya de la municipalidad Ya no depende, claro Claro, esto fue conseguido Ya que es el Instituto de Arte Contemporáneo Definidamente Bueno, gracias por contarnos su sueño De repente podemos hablar con... Te gustaría hablar con una... Con la... Con la chica que hace guías Para preguntarle... Podemos preguntarle algunas cosas, ¿no? Sí, puede ser ¿Tú eres la persona encargada de las guías? Sí ¿Podemos conversar contigo un ratito? Porque... Estamos haciendo... Ya... Este... Sí, solamente quisiera saber Sobre qué es... Ah, es para mi página Que es lahabitacioneshenryspencer.com Y estamos tocando el tema de Mac Sí, 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 sí Lo he leído ¿Lo has leído? Sí, claro, sí, sobre todo ¿Podemos...? Ya, está bien Sobre mi trabajo, de las guías... Sí, sí, sí Ya, está bien A ver... Acá, este... Te presento a Quique Que es vecino... Farranquino ¿Cómo te llamas tú? Sonia Sonia, mucho gusto ¿Cuál es tu trabajo específicamente aquí en el museo? Mi trabajo es tener un... Eh... digamos... ¿A qué hora se inicia en las guías? A las diez y media de la mañana Es hasta las siete y media de la noche ¿Por qué te arriesgué? Por nada Y bueno, y este... Y nada, mi trabajo es tener, digamos, un factor humano que vincule las obras, ¿no? Y, digamos, la problemática del museo con la gente que esté visitando este espacio ¿No? La idea es, este... Digamos... Hay mucha gente que no sabe sobre la problemática, sobre todo lo que ha venido sucediendo en este espacio Entonces, siempre es bueno colocar un factor humano que... Que converse con ellos, ¿no? Simplemente que hayan notas escritas... ¿Por qué crees que... 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 Me imagino que cuando dices mucha gente te refieres a la comunidad barranquina o en general? En general, en general, ¿no? Hay gente que está interesada en saber, tú sabes que esto ha salido bastante en los medios Entonces hay mucha gente interesada ¿Tú te tomas el trabajo de aplicarle uno por uno todo a esta persona? Hay... hay... sí, claro Hay, este... Diferentes tipos de visitantes, ¿no? Hay la gente que viene a ver la exposición Hay la gente que está interesada en el proyecto arquitectónico Hay la gente que está interesada en la problemática Y yo estoy acá para escuchar a las personas que están tanto a favor como en contra En realidad, la idea es escucharlos y tratar de conversar ¿Viene más gente a favor o en contra, en general? Acá viene más gente a favor ¿A favor? Sí Siempre viene más gente a favor Sí, también viene gente en contra También le pido que... que me den sus opiniones Que me digan qué es... qué cambios les gustaría, qué cosas... qué no les gusta, qué les gusta Cuando la gente está en contra, ¿qué es lo que normalmente comenta? Eh... lo que normalmente comenta, bueno... generalmente la gente que está en contra es la que tuvo mucha vinculación con el espacio que hubo antes acá O sea, la comunidad Claro, la laguna, ¿no? La gente que, digamos, está más en contra es básicamente la comunidad y básicamente los que están acá alrededor, ¿no? Que es un grupo, sí Bueno, es la comunidad Claro, es un grupo, ajá O sea, es... Porque no todo, o sea, te voy a decir que hay gente también de Barranco que viene que está a favor Como hay gente de Barranco que está en contra, ¿no? Por ejemplo, acá conversando con Quique, que es vecino, que vive acá prácticamente al frente Que cruza la pista para entrar al MAC Él me decía, y lo he escuchado muchas veces, que las rejas que están encerrando al MAC No hacen sentir al vecino, al miembro de la comunidad o al visitante Que sea realmente un espacio público y que les dé la bienvenida Mira, yo te doy mi opinión personal Yo he escuchado las entrevistas que les he hecho a Juliana, que es la vocera oficial del museo Son tres voceros oficiales, en realidad He leído un papelito que es el Sr. Bloomberg Y el Sr. Bloomberg Y Juliana Y... Y Giancarlo ¿Eso desde cuándo ha sido ya oficialmente? ¿Desde siempre? Este... En realidad desde siempre, ¿no? En realidad sí, desde siempre Pero recién lo ha visto impreso ahí en la página web Claro, recién lo han colocado, exacto Pero desde siempre, en verdad, desde que... Desde que yo he tenido contacto con ellos, yo estoy consciente de eso, ¿no? Ahora, yo te puedo decir... De las rejas Claro, de las rejas Que en verdad, sí, de repente se está manejando la idea, no sé ¿Cuál es tu opinión personal, por ejemplo? Mi opinión personal es que debería... Que sí está bien que estén O sea, te estoy dando mi opinión personal Claro, claro, tú estás dando como tú Porque... Porque, mira, si tú ves... Acá, si vienen niños a ese parque Y corren hacia el lado de allá Hay una pista Que de verdad, tú te paras ahí Y vas a ver un montón de carros No solamente carros particulares Buses grandes, camionetas, motos a toda velocidad Ahora, lo que yo... Bueno, como en la mayoría de parques Tienen al costar una pista No, mira, yo también... Mira, en realidad, yo también Desde pequeña O sea, cuando he sido pequeña He estado en parques Que han estado abiertos sin necesidad de rejas ¿No? Pero cuando era pequeña No había las autopistas que habían ahora Ahora, yo sí estaría de acuerdo Mi opinión personal De que tal vez se cambie el color de la reja Para que sea un color más amigable ¿Qué color lo pondrías tú, por ejemplo? Un verde ¿Se ha discutido internamente? ¿O sea, has escuchado un comentario de...? No, de eso yo no he escuchado comentarios Porque, como te digo Los tres voceros son los que manejan estas cosas ¿Vienen muchos los voceros por aquí? ¿Viene Giancarlo? ¿Viene Juliana? Sí, sí, hacemos talleres Justamente hoy día en la tarde Han comenzado ¿Han comenzado? Desde el miércoles pasado El miércoles pasado Y el viernes antepasado Hubieron dos talleres Han venido entre 20 y 25 niños Y, por ejemplo, te digo, ¿no? Por ejemplo, el miércoles pasado Vinieron 25 niños, alrededor de 25 Y un padre de familia dejó a sus tres niños Con la seguridad de que... ¿Quién se encarga a los niños? De que yo ¿Tú? Juliana Ah, Juliana también está aquí con los talleres Viene Juliana Viene Giancarlo Gomero Vienen dos artistas Y somos un grupo de seis personas ¿No es cierto? Que... Más los señores que siempre están en la puerta Teniendo la vigilancia Entonces... Eh... De verdad que... Para estos casos Las rejas a nosotros Sí nos ayudan bastante Sobre todo en el caso De los papás que vienen Y dejan a sus hijos ¿No? O sea, yo... Yo personalmente estaría de acuerdo En de repente Tratar de tener un diseño diferente por ahí O cambiar el color de las rejas Pero el tema de las rejas A mí sí me parece importante Porque tienes... Antes los parques no tenían al costado Pistas tan transitadas Como... Como ahora tienen las ciudades ¿No? O muchos de los parques Están... El parque Kennedy por ejemplo Tiene una pista muy... Pero es un parque que digamos... No sé... Hay mucha más vigilancia ¿No? Este... No sé... Yo la veo súper peligrosa Ni siquiera... Ni siquiera cae un semáforo El semáforo está más allá En el Chipoco ¿Qué le dirías? Dime, dime, dime... Si tú estás acá... Igual como yo estoy acá todo el tiempo Los papás tienen la libertad De estar sentados Y los niños Pueden salir corriendo Y el papá no tiene... Eh... El miedo de... De que a su hijo le vaya a pasar algo ¿Me entiendes? O sea... Yo más que por las rejas Iría de repente por el diseño ¿No es cierto? Que podría... Tomarse en cuenta Que se yo... Esas cosas sí podrían conversarse Y por el color ¿No es cierto? Entonces es mi opinión personal Yo que estoy acá todo el día Te lo digo ¿No? ¿Verdad? A mí se me parecen importantes Sobre todo para la seguridad Así todo esto Por ejemplo yo estoy acá Haciendo los guiados Y viene gente... Viene todo el mundo Incluso hasta... Hasta... Hasta locos Que también hay en el parque ¿No? Normal Como en cualquier parque ¿Vienen locos acá? Entra un día Entra uno Lo vigilamos Como en cualquier parque ¿No? O sea tú sabes que en los parques También hay eso Entonces... O sea esto para ti en ese momento No es un museo Porque todo el tiempo dices Es un parque Es un parque Es un parque Es un parque Es un museo también Son las dos cosas ¿No? El hecho de que este museo No niega el parque Para mí no Pero el parque cierra a las 8 de la noche Sí, pero eso no le quita la libertad a la gente Entrar desde las 10 de la mañana hasta las 8 ¿No? Por ejemplo el parque de Lima El parque de la exposición Que también tiene un museo Mi sobrina va a jugar al parque de la exposición Yo he pasado el otro día He salido del parque de la reserva Esto donde están los juegos de agua y de fuentes Y el parque de la exposición El parque de Lima Ya estaba... Estaba cerrado Pero eso no me quita a mí la oportunidad de ir Y de disfrutar en un ambiente más seguro En todo caso no es lo óptimo Creo yo ¿O tu opinas igual? Pero me parece que la transformación O como ha ido... De la ciudad Ha ido cambiando la ciudad Ha hecho que las cosas se pongan... No sé Nos obliguemos a tener un poco de estos elementos ¿No? Un poco por seguridad Porque... No solamente viene gente joven Vienen niños también ¿Es el único parque de Barranco que se ha arrojado? Sí Sí No sé Yo también considero que... Pero es el único parque de Barranco que tiene toda esta... Mira, esta cantidad de carros ¿El parque ha sido arrojado tal vez con tanta fuerza Porque... Por la polémica que caís contra él tal vez No, porque cuando se pusieron las rejas No había la polémica tan fuerte como la hay ahora ¿No? Este... Bueno, yo no estuve en esa época No sé... La decisión exacta de por qué se colocaron las rejas Lo que sí te digo es que ahora a mí me parece un elemento importante ¿No? Por seguridad Es mi opinión personal Finalmente ¿Qué le dirías al vecino... Como Quique o como Juan o como José o como Pedro Que siente una cierta... Lejanía del parque que tenía con las rejas? Sí Bueno, que vengan En verdad Ellos tienen ahorita la oportunidad de apropiarse del parque Y venir... Tú lo estás diciendo Vamos a apropiarnos del parque Es que... Venga, el parque es un parque público La guía del museo está alentando a que la gente se apropie del parque El parque... Hay uno de parte que es parque Que es público La gente puede venir Nadie les va a cerrar la entrada Es más, yo... Estoy acá para darles la bienvenida ¿No? Yo no estoy acá para decirles Oye, tú entras Tú que estás a favor entras Y tú que no estás a favor no entres Por ejemplo... ¿Te molesta que haya entrado con cámara sin solicitarte la entrevista? No, no me molesta No me molesta Ni siquiera te he dicho... No te he dicho nada, no Te lo he preguntado cuando me has pedido que te haga la entrevista ¿Puedes invitar a la gente que venga a los talleres? ¿Qué días son? Claro, son los miércoles Todos los miércoles Todos los miércoles Hasta que vaya la exposición a las 5 de la tarde para niños entre los 6 y los 12 años ¿Esta exposición termina el 30 de marzo? Sí Después cierra para la construcción La idea es tratar de mantener el parque abierto, es lo que me han comunicado los voceros ¿Con la construcción en medio? Hasta ahorita no lo sé, todavía tienen que solucionar los problemas que tengan Muchísimas gracias Sí Gracias Tus palabras finales En tus 15 minutos de fama Es verdad Estos últimos 15 minutos de mi vida No sé Aún estoy un poco confuso con esto Espero que esto se... Bueno, ya no hay marcha atrás Parece que van a construir esto de todas maneras Y nada, habré que adaptarnos, vamos Muchas gracias, Kike Si es un parque público, yo creo que podemos... ¿Tú tocas gitarda? ¿Qué? ¿Tocas gitarda? No, pero puedo plantar Pero podemos venir a hacer una fogata a este parque Ya que es un parque público Es verdad, ¿de qué campar, comando? Y porque ella ha dicho que podemos tomar el parque Tomar el parque con fuerza Eso es en serio, vamos a hacerlo, ¿ok? Gracias Aquí somos todos